Mira, esta madre tiene una cosa chida que el cuento todavía no. Puedes regular la voz de tus compas. Simón. Por ejemplo, si algún crono es muy gritón, le bajas el volumen. Simón. Vámonos, mira, 183. Ahí estamos, mira. No, ya que esté optimizada esta madre, cuidado. Es su pinche madre. Vámonos. Eres el líder. Tienes a ser líder. Tú. Ah, la verga, ¿cómo lo te hicieron? Ahí arriba a la derecha sale. Ya, no sé dónde vamos a caer, vamos a ir pelear. Ay, perdón. ¿Qué crees que está aquí? Dejó tu puta. Si no, corremos a la verga. Mira, mira, se me traba cada vez que... A mí también, cuando me caigo siempre. Sí, culé. No, mames, todos looteamos aquí. Es que se tienen que separar. No, mames. No, mames. Qué se tiene que separar. No, mames. Aquí hay gente. Onde, dónde, dónde, dónde. Onde, dónde, dónde. Onde, dónde, dónde. Onde, dónde, dónde. Onde, dónde, dónde, dónde. Onde, dónde, dónde. la pelona pinche ruy no esta pendeja hola voy a encontrarme igual yo tengo poquillas balas esta un pendejo mira que tengo pendejo hijo de su puta madre no tiene arma se fue se fue para arriba se fue para arriba puta madre agarró una puta madre bueno si no si hubiera agarrado otra puta arma la wingman la wingman esta perra necesito balas de aquí se va a dejar venir ahorita la raza y cae un paquete me voy por aquí de alto de nivel medio ahí está el paquete no llega hasta allá no llega hasta allá no llega hasta allá no se me ha caído atrás ah ese pendejo trae aguanta lo pendejo es que ese wey trae no mames me bajó de una bala el otro el otro estúpido el otro estúpido reviveme el otro estúpido me está reviviendo es que se está reviviendo no deja lo escanea escanea como el pendejo ¿No van a ser en esos? ¡Ah! ¡Trae la Speedfire a huevo! ¡Ah! Pues con razón te tumbó de un vergazo ¡Ven a huevo de un perro vergazo! ¡Trae la Speedfire! ¡Ah! ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Ya? ¡Sí! ¡Ah! ¡Viva! ¡Ah! Ahí viene en la zona, ahí viene en la zona Sí, ahí en la zona, la zona, si no se me fue el pedo Ya te vi, terra ¡Mierda, hijo de tu puta madre! ¿Qué será? Hay otro Hay otros Aguas Este pendejo tiene otros ahí Mamame, no le puedo pegar Ahí voy, acá Ah, sí, salió Ah, me está muy mojando Me están armando Ah, hijo de su puta madre ¿Cuál es tu pendejo de con ellos? Perdón, pero me tengo que ir a la alquilera Y no las Me quedan 31 balas De la poderosísima Chingada madre con esto No, pues ya estoy trabado Hijo de su puta madre Perro puto coraje Eh, acá tengo uno ¿Qué tengo uno? No sé si tengas bueno entender Date, date, date Ahí voy No, 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 no No mames, güey Cuoco de cabra Muerto Juntale otro pendejo Acá a la derecha, güey Acá a la derecha Te lo tengo ¿El otro, joven? Acá, acá, acá Ey, está abajo Se bajó, se fue, se fue el puto Yo lo escuché Lo escuché Ahí voy, voy, voy Ahí anda Ahí voy Cómo es paro, hijo de puta madre Quedó un pendejo Acá estás, hijo de la verga Ahí va Pu Romeo Ahí va Por el aire, al aire, al aire Del aire Aquí está Hija de tu pincho madre no corra Me han dicho Joto, perro, zangano, baboso Es que es el último güey pobrecito ¡QUITAS HIJOS LA VERGA! Ah no, dos espadras Ah babosa No mames me llevo Es que rushera eh Si, me llevo A la verga No mames, yo en las dos que rushé me cogí ¿CÓMO? No, no, yo soy Once, eso está Estuvo buena esta también eh Estuvo chida Once no, nada, en la primera hicimos catorce